Nada por aquí, nada por allá Es que no hay nada Yo no sé si el juego realmente está más fácil Porque a pesar de que no sé qué estoy haciendo No he perdido ¡Ah! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Vete! ¡Fuerita! ¡Fuerita! ¡No me hagas nada! A ver, si me quedo viéndolo no pierdo ¡Si me quedo viéndolo no pierdo! ¡Ah! 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 ¡Oh Dios! ¡Lo logré! ¡Segunda noche! ¡Y no he perdido!